Hoy estoy de regreso con el hombre más guapo de la historia, Uriki Y el día de hoy, como saben, ya estamos en octubre Un mes, pues, de Halloween, de terror, de ponerte máscaras Así que vamos a conseguirle una máscara a Uriki Para tapar ese hermoso rostro, ¿no? O sea, ese hermoso rostro tiene que ser cubierto Así que vamos a buscar una máscara de Halloween Porque ya empieza el Halloween, ¿no? En GTA V ya empieza, por ejemplo, aquí ya se disfrazó esta señora Está disfrazada de vago Y, pues, es un disfraz que están usando mucho los chavos, ¿no? Ir disfrazada de vago, ¿cómo no? Voy a ver qué disfraces tiene disponibles nuestro personaje Eh... No me gustan Sombreros, ¿no? Cascos, tampoco Listo, amigos, ahora sí Ya traigo un disfraz digno de un policía de GTA V en Halloween Miren, este es el disfraz que les digo de vago Está bastante bueno Me gusta Está bueno tu disfraz Ah, aquí hay una persecución Exactamente aquí Vamos, vamos Hay que dar vuelta, bro Estamos a 400 metros Está en corto Ya, estamos a punto de llegar Dejemos si traigo mis armas Sí, sí traigo la pistola Se nos está escapando Se está escapando Se fue aquí por la curva Se fue por la curva, güey Ey, estamos en el puente Vestidos de Halloween Y vamos a detener a este criminal Que la verdad no sé qué es lo que hizo A ver, es peligroso, ¿no? Vamos a ver Ey, tranquilo, hermano Por favor, por favor Frénate, no quiero heridos Son como unos... Unos amigos Güey, no te descruces Soy la policía ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a la gente? Voy a abrir fuego, señores Voy a abrir fuego Frénense o abro fuego Una Dos Y... Está bien Vamos a destruir las llantas ¿Qué destruir las llantas? Hay que destruir las llantas Ahí está, le di una llanta Ya le ponché una llanta A la de atrás Ahora le voy a dar a la de enfrente Ahí está Dos llantas Me salieron volando Por favor, están arrestados Estás arrestado, hermano Por favor Ya se rindió el pelón Perfecto A ver, tú también ríndete, hermano Quiero que se rindan Ese se está escapando ¡Qué rata! No se van a rendir, ¿eh? Ese ya se rindió Ya se rindieron esos dos Solo falta uno El que se intentó escapar ¿Quién es? ¿Qué clase de criminal es este? Bájate, bájate, hermano ¡Bájate! Arrodíllate Ante la calabaza Abajo de esta máscara Hay un hermoso rostro Así que no lo olviden Eso es algo que sí quiero Que no olviden nunca O sea, en 10 años Quiero que recuerden Que abajo de esa máscara Había un hermoso rostro ¡Ey! 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 Ya te vi Ya te vi Vamos a arrestar al primer sospechoso Hay que esposarlo ¿Saben qué? Ya me harté de ser un buen policía Intentando arrestar a la gente Ya me harté Estoy harto ¿Quieres romper las leyes? Yo también las voy a romper, güey ¡Uriki! ¡Asesino! ¡Uf! ¿Saben qué voy a hacer? Voy a regresar a las alcantarillas No he ido a las alcantarillas Desde hace mucho tiempo Y... Pues estamos en temporada de Halloween Puede que haya algo A ver, ¿qué onda, hermanos? ¿Qué están haciendo aquí, eh? Soy un policía Estos tipos se ven muy peligrosos Mejor no me meto con ellos Son miembros de una pandilla, ¿verdad? ¡Oh! ¡Ay, tranquilo, güey! ¡Ay, tranquilo, ay, tranquilo! Está sacando algo Está sacando algo Ah, no, no saco nada Solo un cigarrillo Ah, miren, hasta los cholos Ven mis videos La verdad me gusta, ¿no? Saber que hasta pandillas Ven estos videos Me da gusto, güey ¡Ey, ey! Me dijo idiota Me dijo idiota Y van sus calcetotas Creo que el idiota eres tú, hermano Y no te has dado cuenta Y mucha gente me ha dicho, ¿no? Queremos terror Queremos diversión Y pues estoy de acuerdo, güey Eso es lo que quiere la gente Y pues yo le doy a la gente Lo que quiere Qué buen café Ahora sí Puedo seguir haciendo el video Amigos ¡Compren café ya! Imagínense, güey Que promocionar al café así Debería hacerlo Me están llamando para un crimen, ¿no? Pero vamos a ignorar este Este vamos a ignorarlo Estamos en las alcantarillas A ver qué pasa Si vienes a las alcantarillas, ¿no? O sea, en octubre Una rata, una rata Qué asco me dan las ratas Es el de Ratatouille, ¿no? Remy Che Remy Es una sopa Y bueno, como les decía Guapísimos Estamos en la alcantarilla Explorando nuevos misterios Que se han dado a conocer En la actualización más reciente De Grandefautos Vamos a ir caminando, ¿no? Con calma Estamos en las alcantarillas Un lugar icónico De Grandefautos De Grandefautos Hay otra rata Qué asco No le puedo dar una patada Espérenme ¡Ah! ¡Muere! No se puede No se puede Una pistola Sí se puede Vengo a exterminar ratas Me dan muchísimos Con las ratas La verdad ¿Para qué les miento, amigos? Sí les podría decir, ¿no? Les podría decir No, yo soy Pro rata Me caen bien las ratas Soy fanático Pero no No soy fanático ¿Vieron eso? ¡Shh! ¿Qué es eso? Un Slendytubi Es un Teletubi Es un Teletubi Maldito ¿Cómo se llamaban estos? Dixi, Dixi Wixi, Wixi ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¡Vean esa cara! ¡Bum! ¡Estás bajo arresto! ¡Policía federal! ¡Policía federal! ¡Estás bajo arresto! Está inconsciente Pero ahorita que despierte Lo voy a arrestar Ya, ya, ya Ya despertó ¡Estás bajo arresto, hermano! ¿Qué estás haciendo aquí En las alcantarillas? Puede que sea una persona, ¿no? Tal vez es un niño disfrazado de Teletubi Voy a checar si trae algo aquí en los bolsillos Eh... Trae una identificación Jackie Burrington Ah, es una niña Dejé escapar al Teletubi La verdad es que no hizo nada ilegal Así que puede regresar a su casa Hay que seguir investigando ¿Qué? ¿Qué va a hacer, perro? ¿Sí lo ven? Ahí está Ahí está ¿Qué clase de payaso es este? ¿Qué eso es este? Esta es otra versión del payaso eso, güey Acaba de aparecer aquí Vean los ojos Este es diferente Se ve más maldito, ¿no? Vamos, si nos saca Estamos jugando con él Estamos jugando con él Trae un machete A ver, atácame A ver si es cierto Vean qué maldito, eh Lo bueno es que no me ataca O sea, es como que Solo está jugando Si es de verdad ese machete Y es lo raro, ¿no? De Halloween Que no sabes quién Si es un criminal O quién es simplemente un niño jugando Te tengo que arrestar Tengo que llevarte a tu casa Ahí está Voy a sacarle la escopeta Para que vea que esto no es de juego Morro, regresa Es un morrito Adentro de ese disfraz Hay un adolescente No le quiero disparar O no sé si es un adolescente O qué es esto O si es un payaso tal vez A ver, le voy a disparar en un pie Para que se detenga Atente Estamos jugando, eh Estamos jugando Vean, vean Si es un niño Ahí se alcanzó a ver Es un adolescente Como con su adera Ahí está Ya le di, le di Pero qué Ahí está Ya llegamos Listo, listo, listo Ya lo arresté Lo arresté Ey, ey, parado Y ahora sí Lo tenemos que arrestar Vamos a arrestarlo ¿Saben qué? Lo voy a dejar libre También a este Vamos a dejarlo libre ¿No? O sea, simplemente es un chavo Con un disfraz Y un machete de plástico Solo vamos a ver Que no tenga nada Ilegal Aquí en las bolsas No tienes nada Y miren, ahí sale Identificación encontrada Jimmy Se llama Jimmy Ok A ver, Jimmy Ya regresate a tu casa Que ya es tarde Y puede que se te aparezca El verdadero payaso eso Ya te puedes ir, hermano ¿Te puedes ir? Pero vete Pero es para el otro lado Es para el otro lado, güey Listo Listo, ya nos hizo caso Ya se fue para el otro lado Te la lavas Que si hueles a puro payaso Mal pinche nutrido Y ahora si nos vamos a Pues, investigar ¿No? La última zona Son las 3 Y es viernes En GTA V Estamos en las alcantarillas Ya encontramos a dos diferentes personas Con diferentes disfraces Y ahora lo que voy a hacer Es esperar A que sean las 4 Y se supone que a esa hora Va a aparecer Uno de los misterios Que nunca nadie ha visto en GTA V Ahorita lo van a ver Se supone que aparece En esta zona Exactamente A las 4 Falta media hora O sea, del GTA 30 segundos Del juego real Vamos a esperar 30 segundos Mientras voy a tomar café 3.50 3.51 3.52 ¿Saben qué voy a hacer? Mientras voy a pedir unos burritos Que tengo hambre ¡Pum! Ahí está Son las 4 Y ya está Y ya está Y ya apareció Este es el de Five Nights at Freddy's ¡Aaah! ¡Ey! ¡Ey! Tranquilo ¡Ey! ¡Tranquilo! Bestia del inframundo Tranquilízate Dejen corro Dejen corro ¿Saben qué voy a hacer? Voy a dejar que me pegue Para tener un motivo Para arrestarlo ¡Ahí está! Ya me puse mi sombrero Para arrestos Y ahora sí ¡No! ¡Se trabó el juego! Lo malo de que se trabe el juego Es que se pierde todo Lo que había hecho Y se hace de día O sea Nada de esto existió Es como si hubiera sido Una pesadilla En pocas palabras Las pesadillas de Uriki ¡Ay! Uriki Uriki ¿Qué voy a hacer contigo? Me estás decepcionando Siempre haces que se trabe el juego En los momentos importantes Esto fue una pesadilla Y pues Vamos a dormir ¿No? Vamos a dormir Simplemente esto fue un Un mal sueño ¿No? De Uriki ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso no fue un sueño! Se está pasando de lanza Güey Me vino a madrear En mi propio cuarto Eso es de mala educación Ey tranquilo Uriki Busca un arma Tengo que buscar un arma No me hay un arma Aquí no hay nada Para defendernos Ey, ey, ey Tranquilo, tranquilo Le voy a hacer aquí una finta Estoy jugando con su mente Me está persiguiendo Uno de los criminales Que atrapé Ya, ya, ya Ya me voy Ya me voy ¿Saben qué voy a hacer? Voy a salirme Vamos a arreglarlo afuera Ven afuera Perro Ven afuera ¡Au! Si me pegó antes de salir ¡Ya, ya salió! Ya salió ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora sí? Ahora sí Te voy a arrestar ¡Au! Ahí está Otra vez, otra vez Esa patada es su debilidad Vean esa patada Como lo deja en el piso, eh Es la debilidad de este personaje Como de cualquier ser humano, ¿no? Los genitales La zona blanda Y se vuelve a trabar el juego No, ya estoy hasta la madre Ya, Marte Hasta aquí voy a dejar este video Espero que te haya gustado Deja tu pulgar arriba Si quieres que haga más videos Y en los comentarios Déjame cualquier idea, ¿ok? Para que estarla viendo Suscríbete si no te has suscrito Hasta luego Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!